Suzuki Barranca Bermeja continúa de aniversario este mes de junio y trae para todos ustedes SOAT gratis en referencias seleccionadas. Queremos celebrar con ustedes nuestro aniversario número 30 y hacer feliz a papá con rifas, obsequios. Con Suzuki Barranca Bermeja y sus aliados comerciales pueden obtener un aprobado de crédito en 15 minutos, sin tanto papeleo, sin fiador, solamente con la cédula. Recuerden, pueden solicitar su crédito con una buena vida crediticia y si no tienes algún reporte, pero si lo llegas a tener, ven con un familiar, con un amigo para que te lleves la motocicleta que desees. También contamos con crédito directo en donde si eres empleado o propietario de Finca Raíz y cuentas con un inicial, puedes llevar la motocicleta que más te guste. Además, Suzuki Barranca Bermeja en este mes de aniversario y de celebrar a papá, trae para todos ustedes grandes rifas y obsequios mediante sus redes sociales. Barranca Bermeja, por la compra de tu motocicleta, cero kilómetros, repuestos Suzuki originales o venir al servicio técnico, puedes ser el feliz ganador de un kit Suzuki. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook o Instagram como arroba Suzuki Motocentro. Los esperamos en nuestra sala de ventas Suzuki Barranca Bermeja frente al Parque Uribe Uribe en los horarios de lunes a viernes de 7 y media a 12, en la tarde de 2 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 1. Recuerde que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta en la referencia y color que desee, además de llevarse obsequios por sus compras. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja.